Yo estaba en mi casa y llamaron del banco para decirme que fui beneficiaria de la tarjeta Hogares de la Patria. Y ay, qué fino, porque estaba sin empleo en ese momento y de verdad me ayudó mucho. Para mí la misión Hogares de la Patria es amor para el pueblo y es un acto de humanidad que tiene el gobierno bolivariano hacia las personas que necesitamos la ayuda. Yo como madre le digo a la revolución gracias y cuente con estos Hogares de la Patria, con esta madre que lleva el futuro en sus manos y seguiremos luchando por un mejor país.